Agentes antinarcóticos arrestaron en el puesto fronterizo El Espino, ubicado en el norte del país, al nicaragüense identificado como Tyron Vargas, de 40 años de edad, al verse supuestamente involucrado al trasladar en un cabezal 55 paquetes de cocaína, con un peso de 57 kilos con 143 gramos. Según información de la policía, el acusado venía conduciendo desde Costa Rica y se dirigía a El Salvador. Peritos y detectives, luego de hacer una requisa que se realizó al pesado vehículo, fue encontrada la droga entre las llantas y el radiador. La institución policial realiza estrictamente revisión a los vehículos en los distintos puntos fronterizos de nuestro país, que hasta hoy ha dejado buenos resultados. El principal objetivo es detener la droga a mano de consumidores por sus consecuencias que son fatales en el cuerpo humano. La juez primero del Distrito Penal Especializado en Violencia de Género de la Ciudad de Matagalpa, Ivania Sancho, declaró culpable por el delito de femicidio en perjuicio de la joven Yesenia y en Montenegro Morán, a Douglas Zamora. El acusado le disparó en el cuello a Montenegro en la tienda de una gasolinera ubicada en la ciudad de Matagalpa, la madrugada del 8 de enero. Luego del hecho, Zamora estuvo varios días prófugo y después se entregó a la policía. Pues hemos terminado el juicio, se ha encontrado un fallo de culpabilidad con relación a Douglas, este, él en su última intervención hizo prácticamente una admisión de hecho, decirse que efectivamente él había disparado y que ni con toda pues lo que estaba pasando en este momento iba a revivir a Yesenia su bien. Yo considero de que el solo hecho de que Douglas haya manifestado de que fue un accidente, yo creo que él mismo se está haciendo justicia. En el juicio también era procesado Yacer Canales, quien era el acompañante del acusado por femicidio en una gasolinera de Matagalpa. Canales acusado por el delito conexo de encubrimiento. De acuerdo la defensa, las pruebas presentadas en su contra no lo incriminaban, por lo que la judicia lo absolvió de los cargos y orientó se pusiera en libertad. El resultado fue que mi defendido salió libre. Mira, toda la prueba evacuada, en este sentido, demostró la inocencia de mi defendido. En ningún momento participó del delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento que a él le achacaban era que él había contribuido a que escapara a Douglas. Y no es cierto, Douglas salió solo del lugar, en ningún momento contribuido, incluso se quedó en el lugar de los hechos. Mi defendido se quedó sentado en la mesa y él sale hasta que los guardas de seguridad le ordenan que salga. Toda la prueba evacuada fue correcta, pues ahí hubo garantías procesales para ambos, sinceramente. La juez programó para el 27 de marzo la audiencia para dar lectura de sentencia, mientras la fiscalía pidió la pena máxima de 26 años para el delito de femicidio. Por su parte, la abogada defensora de Zamora pidió la pena máxima de 15 años. Los familiares de la víctima Eduardo Bolaños, sobrino-nieto del expresidente Enrique Bolaños, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado 13 de diciembre en el kilómetro 17.5 de carretera sur, solicitan a las autoridades aumente la condena del conductor de un bus quien ocasionó el accidente donde Bolaños perdió la vida cuando el busero manejaba de forma temeraria. La solicitud la hicieron durante la audiencia de apelación de la sentencia que se llevó a cabo esta mañana. Supuestamente somos nosotros los que hemos subido las fotos del bus diciendo que esta es la máquina de guerra de transportes, no sé cómo, y esto es gran mentira. La defensa del conductor Douglas Hernández Mendoza pidió la reducción de la condena de cuatro años a seis meses, apelando a la admisión de culpa del acusado. Bueno, aquí la defensa técnica apeló de la sentencia condenatoria de primera instancia y está solicitando que se le atenúe la pena de prisión y la representación del Ministerio Público y el acusador particular se reservaron el derecho de contestar agravios directamente en esta vista. Y ellos lo que están solicitando es que se mantenga la pena que fue impuesta en primera instancia y que no se le atenúe la pena tal a como ha solicitado la defensa. Y lo que corresponde ahora es dictar la sentencia, yo señalé fecha para la lectura de la sentencia, para pronunciarme sobre las pretensiones que han sido expresadas por el defensor y sobre lo vertido también por parte del Ministerio Público y el acusador particular. ¿A usted le parece que seis meses por la vida de alguien es lógico? No, entonces todo el sistema judicial debería de empezar a imponer las penas máximas, olvidarse de las apelaciones, aquí no hay apelación, mató a alguien deliberadamente, esto no fue una imprudencia. Esto no es que este joven, que este hombre, ese asesino, ese terrorista vial que estaba ahí sentado, no quiso hacerlo. Es que no le importaba, no le importaba si alguien moría en algún momento, en su manera cotidiana de manejar. Y eso es lo que no le importó al de la 164, eso es lo que no le importó al de Nagarote, ¿verdad? El que se estrelló contra un motito y murió una mujer embarazada. Ese es el problema, que no les importa si matan a alguien. A ti te llevan manejando como salvaje, van chateando, van, o sea, la cooperativa no le interesa siempre, ¿cómo sucede siempre y cuando llega el bus del punto A al punto B? ¿Verdad? Lo que sucede en medio de ese traslado a ellos no les interesa. Entonces realmente también se necesita una regulación a las cooperativas, se necesita probablemente hacer una escuela de manejo especial para las cooperativas, se necesita cambiar los requisitos para poder tener una licencia de conducir profesional, se necesita cambiar muchas cosas en este país para que esto no siga ocurriendo. La exprometida del fallecido, Nadia Tereshma, pidió cancelar la licencia del conductor imprudente. La sentencia de la apelación se dictará el próximo 24 de marzo de este año. Continúan evacuándose las pruebas contra los implicados en el homicidio de los oficiales Julio César Narváez y Jaguar Antonio Urbina Flores. Ambos perdieron la vida el pasado 26 de enero durante un enfrentamiento registrado en el barrio San Luis Sur de la capital, cuando frustraron el asalto que pretendía realizar una banda. Durante el juicio, como principal evidencia, se mostró un video captado por las cámaras de seguridad de una bodega y el testimonio de vecinos del lugar, los que identifican a los acusados como participantes en el hecho. Durante las investigaciones realizadas en el lugar del hecho, se determinó que esta arma fue lanzada por el investigador Víctor Manuel Morales Blanco en el lugar antes mencionado. A nosotros los involucran simplemente en el lugar. ¿Vos pusiste resistencia en el momento de la captura? No, en ningún momento. ¿Qué era lo que andabas haciendo vos ahí en el lugar? Yo por ahí tengo un familiar en ese lugar. ¿Vos fuiste el que disparó? Así lo dicen ellos. Los señalados se declararon inocentes de las acusaciones y negaron conocer al difunto Diógenes Trinidad, cabecilla de la banda autor de los disparos, quien fue abatido en el lugar de los hechos. El acusado Víctor Manuel Blanco al momento del incidente se encontraba prófugo de la justicia, pues hace algunos años y por delitos similares ya había sido condenado junto a Trinidad a 12 años de prisión por los delitos de asalto y homicidio. Con imágenes de Ernesto Alaniz, para Impacto 11, Valesca Rivera. Agentes del Distrito 4 realizaron un operativo en Bello Horizonte, utilizando la técnica canina para dar con el paradero de delincuentes que participaron supuestamente en el robo de una vivienda la madrugada de este viernes. Como resultado, los especialistas a través de sus perros marcaron varias casas en Santa Rosa, el que colinda con Bello Horizonte. Ahí se detuvo a tres hombres que fueron trasladados a la Cuarta Delegación Policial en calidad de investigados. El monto de las pérdidas se estiman en 3.000 dólares. La verdad no lo sé, doctor. Fíjese que dicen que hubo un robo y pues la verdad yo no lo sé por qué me llevan detenido. ¿Cómo no ha participado en ningún...? En ningún robo. ¿Dónde estaba la noche de allá? Aquí en mi casa. ¿Te conocías a los otros dos sujetos que no te detenías? No. Bueno, sí, son unos vecinos. ¿Hombre, eh? Yenkel Colomero. Mientras, en otro punto de Managua, en el barrio Bataola Sur, delincuentes vestidos de fumigadores del Minza entraron en una vivienda para sustraer un televisor de 35 pulgadas. Según el único testigo, la asistente de hogar, que no reveló su identidad, los hombres pidieron entrar a la vivienda para fumigar, pero luego fue encañonada y amenazada por los sujetos. Pero yo pensé que era ahí al otro lado. Yo salgo y, bueno, vuelven a decir, yo, miro que están los dos hombres parados ahí. Yo les pregunto qué deseaban. Entonces, andamos fumigando. Yo no había querido dejar a nadie. Yo tengo un mes de estar trabajando aquí. Yo no había querido dejar entrar a nadie porque a mí me daba miedo. Pero el señor me dijo la semana pasada que cuando anduvieran fumigando los dejara entrar porque andaban cucarachas. Entonces, por eso yo los dejé entrar. Pero cuando yo entro, cuando ellos entran, yo estoy con el portón así. Entonces, uno lo jala y lo cierra el portón. Uno me agarra de aquí, del cuello, y me pone la pistola en la cabeza. La Policía Nacional se presentó al lugar para investigar el caso, ya que son más de tres personas que pueden estar involucrados en este robo. En chatarra quedó reducido este vehículo al incendiarse en su interior en una de las calles del reparto Miraflores, ubicado en el Distrito 2 de Managua. Según testigos, el siniestro fue provocado por el mismo dueño, de quien no se logró conocer su identidad, pues se retiró a la hora del incendio. O sea, me di cuenta porque yo estoy aquí y llego a la esquina donde estaba el carro. Donde estaba el carro y lo estoy viendo, estoy viendo cualquier cosa, lo estoy viendo, todo bien, todo bien. Pero después la última vez, la última vez fue que lo vi que estaba echando humo. Y sentí el tubo, ahí están todos los mercedos y todo, todo. Estaba echando humo el carro, le digo, pero duro, sí, a gritos perdidos ahí. Pero no salió nadie, atacó más a las media hora, 20 minutos, salió el dueño. Y después, eso es todo. ¿Usted lo miró al dueño del vehículo? ¿Ah? ¿Usted lo miró al dueño del vehículo? Sí, cuando entró y cuando salió, llegó ahí donde estaba el carro. No sé si lo abrió o no lo abrió. ¿Estaba tomando licor en el bar, él, el dueño? Ah, sí, ahí estaban todos. Me imagino que entró a tomar licor porque anda una mujer y anda él. Sí, cuando miramos el juego, comenzamos a llamar a los bomberos, pero la verdad es que no hay dueño, no hay nadie ahorita aquí, ¿me entiendes? Se presume, creemos que alguien lo vino a dejar el carro y le pegaron juego. Porque se miraba en buen estado, se miraba en buen estado. Lo raro es que el juego, si vos te fijas, comenzó de atrás para adelante, pues para decir que fue por algo, algún problema eléctrico o algo, pues adelante él está intacto. El fuego comenzó atrás. Gracias a Dios no habían niños cerca del lugar porque como pudimos ver estaba explotando. Es correcto, él comenzó a explotar las llantas de atrás, comenzó a explotar. Me imagino que el tanque también agarró fuego más rápido a ese lado por lo que fue la parte de atrás. ¿En algún momento no vieron ustedes que se haya bajado alguien del vehículo? Pues la verdad que no, cuando nosotros escuchamos la primera explosión, nos levantamos y salimos a ver, pues me entiendes. Dos unidades del cuerpo de bomberos se movilizaron al lugar y lograron controlar las llamas. Las pérdidas ascienden aproximadamente a unos 6 mil dólares, pues más del 80% del automotor se quemó. Para evitar incidentes como estos, siempre es importante verificar el líquido de los automotores, así como la temperatura. En este carro fue donde dos delincuentes en horas de la tarde de hoy viernes en la entrada de la comarca Veracruz, en el kilómetro 14 de la carretera a Masaya, llegaron armados hasta una clínica. Intimidaron a todos sus trabajadores para quitarle, además de su pertenencia, equipos de oficina. El hecho cobra relevancia para las autoridades policiales porque en menos de 24 horas se registraron dos atracos y operaron de la misma manera que en la clínica. El otro fue en Managua. El automóvil fue abandonado en una de las calles del barrio Lomas de Guadalupe, en Managua, donde además de la técnica canina, se realizaron operativos de búsqueda. Y nadie lo va a venir a ofender. Aquí no son. Él viene vulgariando aquí, dice, son cristianos, dice. Somos cristianos, mucha honra. Mire, aquí la comunidad es testigo de que aquí todos los días hay asalto. Todos los días aquí hay asalto. Aquí la iglesia puede usted investigar. Nos está señalando porque ustedes son cristianos y piensan que están involucrados en el robo. Nosotros sí. Entonces, por eso, él tiene toda la razón. Él tiene toda la razón. Las investigaciones de la Policía Nacional están dirigidas a un grupo de hombres quienes supuestamente ya tienen como blanco los negocios de carretera a Masaya. Se van de lugar en carros de las víctimas, los que después se dejan abandonados. Las declaraciones de algunos habitantes de Lomas de Guadalupe podrían ayudar a encontrar a los delincuentes que por esta vez escaparon de la justicia. Con imágenes de Juan Jarquín en Impacto 11, Elian Jarquín. Muchos usuarios de la ruta 164 le dicen la ruta de la muerte, no solo por la tragedia del pasado 28 de febrero, cuando una joven madre falleció en un accidente de tránsito porque el conductor irrespetó la señal roja del semáforo. A la lista de víctimas se suma el conductor de una motocicleta a quien la unidad del transporte colectivo le invadió carril en la vuelta de una esquina. El motorizado venía libre en su vía, en su derecha, venía solo el motorizado. Imagino que el busero no lo miró, fue que impactó donde está el zapato. ¿Fue tan fuerte el impacto? Sí, fue tan fuerte el impacto que vino a pegar la cuneta. El motorizado si no hubiera traído su casco, se mata ahí. El cadete de la ruta 164 fue llevado a una estación policial donde será investigado. En el lugar del accidente, tanto pasajeros como algunos curiosos pedían a la Dirección de Tránsito Nacional aplique medidas estrictas porque solo esta ruta en menos de un mes se ha involucrado en tres accidentes graves, dos de ellos a motorizados, las causas de invasión de carril, exceso de velocidad e irrespeto a las señales de tránsito. ¡Gracias!